Yo os voy a hablar de la atención psicológica a la población infanto-juvenil refugiada que vive en Manresa, que está en la llar Sant Joan de Déu y que atendemos desde el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Manresa. Vale, desde la División de Salud Mental de Altaya estamos desarrollando este programa de atención a las personas refugiadas desde febrero del 2018. Este programa contempla la atención tanto de adultos como de niños y adolescentes con problemas de salud mental y abarca todos los dispositivos de la División. Abarca el Centro de Salud Mental de Adultos, el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, la unidad de hospitalización, el Centro de Día, etc. Las personas que atendemos, como hemos dicho, residen principalmente en el Centro de Protección Internacional Llar Sant Joan de Déu, que está ubicado en Manresa y que está gestionado por la Fundación Germato Mascani. Las características del programa serían la posibilidad de recibir derivaciones directas de los psicólogos de la Llar Sant Joan de Déu. Es decir, no hace falta que los niños pasen por el pediatra para hacer la derivación, sino que ellos directamente ya nos pueden derivar a los pacientes, lo que agiliza mucho el tema. Después está la priorización de estas derivaciones, lo que significa que no pasan por la lista de espera habitual del GESMIC, que es más o menos para que os hagáis una idea de unos dos o tres meses. O sea, estos niños, cuando recibimos la derivación, los atendemos directamente y no se tienen que esperar. También hacemos una mayor flexibilización en los criterios de derivación. Hay un privado mucho más laxo de lo habitual, entendiendo que se trata de una población especialmente vulnerable y con factores de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental. Y después, otra característica del programa es la asignación de una psicóloga referente, que en este caso soy yo, que atiende clínicamente a todos los niños, y que también coordina el programa. Además, esta misma persona es la que se encarga de coordinarse con otros agentes necesarios, como la escuela, los técnicos de la LLAR, los educadores, etc. Vale, los criterios de derivación y el circuito de entrada a nuestro centro de salud mental infantil juvenil sería el siguiente. Los psicólogos de la LLAR, donde residen los niños refugiados, son los encargados de hacer estas derivaciones, de valorar qué casos serían sugestivos de derivarlos al centro de salud mental, y los criterios serían la sospecha o la certeza de un problema de salud mental o del neurodesarrollo. En el CESMIC, todas las primeras visitas de los niños refugiados siempre las hacemos con psicología. Y luego, la psicóloga es quien valora si también necesitan atención psiquiátrica o tratamiento farmacológico o no. Y según los datos registrados hasta el momento, más o menos un 90% de las visitas que hacemos en el centro de salud mental infantil juvenil son con psicología. Lo que, como ha explicado la compañera antes, intentemos no medicalizar a estos niños. El perfil de los pacientes que hemos atendido hasta ahora, mayoritariamente han sido niños procedentes de países del Oriente Medio, Siria principalmente, también Irán, de países de Centroamérica como Honduras o de países de Sudamérica como Venezuela y Perú. De momento, todavía no nos han llegado niños de Ucrania, pero supongo que nos llegarán en breve. La mayor parte de Sirios que hemos atendido han estado previamente en países de reasentamiento, como Liban, Jordania, y no venían directamente de Siria. Es frecuente que los niños que nos llegan, Sirios sobre todo, lleven años sin estar escolarizados, lo que esto supondrá mayores dificultades de aprendizaje cuando lleguen a nuestras escuelas. Y en general decir que observamos muy buena capacidad de resiliencia y adaptación en los niños más pequeñitos y mayores dificultades en los adolescentes. Los diagnósticos clínicos más prevalentes hasta el momento han sido los trastornos adaptativos con sintomatología ansiosa y depresiva, ya sea con alteraciones del comportamiento o sin ellas. Este es de largo, ¿no? También tenemos el diagnóstico mayoritario, también tenemos el trastorno por estrés postraumático, que vemos que es mucho más prevalente en los adolescentes que en los niños más pequeños, los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del espectro autista, trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje, discapacidades, y los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, que en algunos casos también hemos visto asociados a ideas de muerte o ideas autolíticas. Prácticamente, ¿no? Os hablo un poco más detenidamente de los trastornos adaptativos, que son los que vemos, ¿no? En la mayor parte de nuestros pacientes, y podríamos decir incluso que casi la totalidad de los niños y adolescentes refugiados sufren algún tipo de sintomatología ansioso-depresiva adaptativa cuando llegan a Europa, ¿no? Y podríamos decir que esto entra dentro de la normalidad y que no tiene que alarmarnos excesivamente, puesto que es lo esperable en cualquier niño sano sometido a sus factores de estrés y a sus circunstancias. Decir que el trastorno adaptativo, ¿no?, suele remitir por sí solo, o sobre todo la sintomatología adaptativa, suele remitir por sí sola en el transcurso de unos meses, pero sí que es necesario que se den unas condiciones de estabilidad y seguridad básicas. En la mayoría de los casos, ¿no?, no es necesaria una intervención clínica especializada. Decir también que los técnicos de los centros de refugiados, ¿no?, de los técnicos de la LAR, San Juan de Déu, están preparados, ¿no?, para hacer un acompañamiento emocional de esta sintomatología y solamente nos derivan aquellos casos más graves o aquellos casos que no mejoran con el paso de los meses. Y también, así como dato curioso, ¿no?, decir que los niños, los refugiados sirios que hemos visto, ¿no?, suelen presentar trastornos adaptativos más graves en comparación con los refugiados de Latinoamérica. Esto creemos que en parte es debido a que el contraste cultural es mucho más grande y que hay una barrera idiomática que dificulta la adaptación y la socialización. Cuando un niño presenta esta sintomatología ansioso-depresiva reactiva a un proceso de adaptación, ¿no?, siempre tenemos que pensar que las ayudas sociales y escolares son prioritarias a la ayuda psicológica y psiquiátrica. En estos casos pensamos, ¿no?, que las personas suelen mejorar espontáneamente con sus propios recursos cuando se les proporcionan los soportes necesarios para adaptarse a su nuevo entorno, como pueden ser refuerzo escolar, clases de español o catalán, acceso a una vivienda digna, etc. Y la derivación a un centro de salud mental solo tiene sentido en los casos graves y siempre en paralelo a estas otras ayudas. En cuanto a la sintomatología más frecuente que observamos en la población refugiada, vemos las alteraciones del sueño, como pueden ser las dificultades para conciliar el sueño, el sueño fragmentado, los terrores nocturnos. También hay alteraciones del apetito, ansiedad cognitiva, como preocupaciones, rumiaciones, ansiedad física, palpitaciones, opresión torácica, etc. Síntomas depresivos, como apatía, abulia o pérdida de la capacidad para el placer, desesperanza, aislamiento y alteraciones del comportamiento, como serían la irritabilidad, la menor tolerancia a la frustración, las reacciones de rabia, las reacciones agresivas. Esto vemos que es muy frecuente en los niños. Muchas veces cuando tenemos un niño deprimido o un niño ansioso, lo muestra con su comportamiento, lo muestra haciendo pataletas, estando muy irritado. Y no es que haya un trastorno del comportamiento en sí mismo, sino que forma parte de una alteración del estado de ánimo. Los criterios de alarma que sí que nos deberían indicar que debemos derivar al CESMIC ya inmediatamente, que no debemos esperar, que no podemos demorarlo, serían los síntomas clínicamente importantes, como serían un grado de malestar muy elevado en este niño o superior al esperable, una incapacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como puede ser la asistencia al colegio, las actividades de ocio, etc. Y las dificultades de adaptación. También cuando no se produce una mejora de los síntomas, pasados seis meses después de haber alcanzado una situación de mayor estabilidad. Ya hemos dicho que en principio cuando la situación mejora, cuando la familia alcanza cierto nivel de estabilidad, lo esperable es que esta sintomatología mejore espontáneamente y si no es así, también nos debemos plantear una derivación. También si hay ideación de muerte o ideas de suicidio y si descubrimos autolesiones que no son superficiales. El abordaje terapéutico que nosotros hacemos desde el CESMIC sería la psicoeducación a los padres y a los niños sobre la sintomatología adaptativa, explicarles un poco qué es lo que les pasa, por qué les pasa, tranquilizarlos, explicarles que esto suele remitir cuando la situación mejora, enseñarles técnicas de regulación emocional, de manejo de la ansiedad, técnicas para mejorar el estado de ánimo. Y también en adolescentes, por ejemplo, o niños mayores, utilizamos las terapias de tercera generación, que lo hacemos para lograr una mayor aceptación de la situación actual, que no significa resignarse, sino aprender cómo aceptar la situación con mayor tranquilidad y proponer un poco la formulación de objetivos a corto plazo que ayuden a la persona a encaminarse hacia objetivos, hacia valores que den un poco de sentido a su vida y ayudarla en la reconstrucción de su proyecto de vida. Cualquiera de estas terapias o técnicas siempre implica dar pautas a los padres, a los maestros, sobre todo en niños muy pequeños. Sabemos, por nuestra experiencia, que disponer de un entorno de adultos adecuado tiene mucho más impacto en el bienestar del niño que cualquier visita psicológica. Después, en cuanto al estrés postraumático, solo haceros cuatro pinceladas. Ante la sospecha de un trastorno por estrés postraumático, sí que nos tendríamos que plantear la derivación al centro de salud mental, pero también es verdad que los psicólogos del hallar tienen cierta formación en este tema y también pueden atender en algunos de estos casos. Vemos que el trastorno por estrés postraumático es más prevalente en adolescentes. Creemos que esto es porque han sido menos preservados que sus hermanos pequeños y hay muchas más posibilidades de que hayan vivido en primera persona situaciones bélicas o de violencia. Muchos niños, por ejemplo, muchos de los hermanos pequeños ya han nacido en países de reasentamiento, en campos de refugiados y quizás no han, de los niños sirios me refiero, y quizás no han presenciado en primera persona la situación bélica. En cambio, sus hermanos mayores sí. El trastorno por estrés postraumático suele presentarse de forma simultánea al trastorno adaptativo y siempre será un factor de riesgo para la mejora del trastorno adaptativo. Cuando nos encontremos con estos dos trastornos, siempre nos ocuparemos en primer lugar del trastorno adaptativo, puesto que es el que está afectando a la persona en el momento presente. No se puede trabajar terapéuticamente con un estrés postraumático sin que la situación actual esté más estabilizada. No tiene ningún sentido. Y primero tenemos que intentar que los niños sean capaces de afrontar su día a día antes de meternos a abordar estos síntomas postraumáticos. Si no, sería contraproducente. En cuanto a la sospecha de trastornos del neurodesarrollo, también tendríamos que plantearnos la derivación al CESMIC, sobre todo cuando hay sospecha de un trastorno del espectro autista o de un TDAH. Algunos de ellos ya llevan informes de sus países de origen y entonces tenemos que continuar el trabajo que ya empezaron otros profesionales. Decir que en el CESMIC, para confirmar o para descartar estos trastornos, como el TDAH o el TDA, administramos una batería de pruebas y que es muy importante decir que se considera totalmente inoportuno administrar estas pruebas cuando el niño está en una situación de adaptación o de estrés muy fuerte, puesto que podríamos llegar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, un niño que está en proceso de adaptación puede estar más inquieto, más irritable, más desconcentrado, lo que nos podría conducir a un falso diagnóstico de TDAH. Entonces, lo que tendríamos que hacer es esperar un poco también a que el niño haya tenido tiempo de adaptarse, de estar más estabilizado para hacer estas pruebas. También desde la escuela no se desaconseja totalmente valorar los trastornos de aprendizaje e incluso algunas discapacidades leves, intelectuales leves, en niños altamente estresados o que no han tenido tiempo suficiente para adaptarse al nivel de escolarización de nuestro país. En estos casos también, lo primero que tendríamos que plantear es poner los soportes necesarios y mantener una conducta expectante antes de hacer cualquier derivación al centro de salud mental. También tener en cuenta que muchos niños refugiados llevan meses o incluso años sin estar escolarizados, lo que añade un retraso en los aprendizajes que no es debido a sus capacidades para aprender. Y ya para ir acabando, señalar un poco las dificultades con las que nos encontramos a la hora de atender a estos niños. Una sería la barrera idiomática, según qué procedencias, tener que realizar visitas con un intérprete dificulta mucho la comunicación paciente-terapeuta, reduce la sensación de privacidad y complica mucho la cosa. Después la inestabilidad socioeconómica de las familias, porque cuando llegan al nuestro centro de salud mental, mayormente están viviendo en la Llar Sant Joan de Déu, pero posteriormente van a vivir a un piso, lo que en ocasiones implica luego un cambio de localidad o de barrio. Y muchas veces no tienen vehículo propio para venir a las visitas y también es un aspecto que complica. Y mayores resistencias a la medicación psiquiátrica. Algunos pacientes del Oriente Medio que hemos atendido han sido muy graciosos a la medicación. Recuerdo un niño, un chico ya joven de 16 años sirio, que tenía muchas ideas autolíticas y nos costó muchísimo trabajo convencerle de que necesitaba tratamiento. Y como reflexiones ya finales, decir que para lograr una mejora en la salud mental de los niños refugiados, la atención social y el soporte escolar son prioritarios siempre a la atención clínica. Los niños para tener un mínimo de estabilidad emocional necesitan tener un entorno mínimamente seguro y disponer de los recursos necesarios para poder adaptarse a su nuevo entorno. El trabajo en red es imprescindible también para mejorar el bienestar de estas familias y aquí es importante que trabajadores sociales, educadores, profesores, psicólogos, trabajemos juntos y a la una. Y decir que los niños más pequeños, más o menos hasta los 10 años aproximadamente, por nuestra experiencia, suelen tener un mejor pronóstico y por lo tanto debemos poner especial atención a los adolescentes. Muchas veces los hermanos mayores tienen mucha más presión familiar, sienten que tienen que encontrar un trabajo para contribuir a la economía familiar, sobre todo en ausencia del padre. y también cuando llegan aquí tienen mayores dificultades académicas porque ya están en la ESO, el nivel de exigencia superior, y dispondrán de menos años de escolarización en Europa, lo que implica un retraso educativo y un mayor desconocimiento del idioma. Y es frecuente que estos niños se desborden por las circunstancias, que puedan presentar un trastorno adaptativo que se cronifique o que acabe desembocando en un trastorno más alto. Y como frase de reflexión final, siempre me gusta decirles que una adversidad es una herida que se escribe en nuestra historia, pero no tiene por qué ser en nuestro destino.